¡Oh, hijo de t-! ¡No me mates a Energizer, por favor! Energizer es... es mi vida. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos esta historia de Pokémon Rojo Fuego. Me vine a dar un... una vueltecita aquí al museo en el que me invitaron la vez pasada a preguntar a la gente qué onda, porque ya les había dicho que en estos juegos normalmente no platicaba con la gente, pero ahora sí. Ahora tenemos una exposición sobre el espacio, dice este muchacho. Ya nada más, checuetón loco, vámonos. Esta niña quiere un Pikachu y su jefe está harto de ella. Dice, ¿qué crees? Te voy a dar un Pikachu cuando se me antoje. Esto me sorprendió un poquito, dice Fossil de Caputops, un primitivo y raro Pokémon. Pero, ¿así se ven todos los Pokémons? Ahí todos... ¡Ay, mira! Son huesillos bien bonitos. Fossil Aerodactyl, un primitivo y raro Pokémon. Señor, ¿usted está viendo qué onda? ¡Qué golpe de suerte! ¡Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón! Pero, ¿sí es considerado un dragón ese güey? Pues, quién sabe, yo ya vine a dar la vuelta. Oye, ¿puedo entrar del otro lado? ¡Wow! Vamos a ver si puedo entrar. A ver, es que vi que habían... ¡Ah, no! Ni madres. O sea, sí puedo pasar, pero necesito cortar esa madre. Ya saben, todos aún no. Dijimos que nos íbamos a lanzar de volada a combatir al buen Brook. O Brock. Brock, mejor dicho. Y ya tenemos... A nuestros Pokémons, muchachos, para que los vean. ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Tengo al buen Sassy, que es un Caterpie que me encontré y lo estuve entrenando por un ratito. Aquí les presento a Energizer, que es un Pikachu que me salió así. ¡Uh, no, man! Y cuando lo vi dije, Pikachu, yo te quiero ver. Y le llamé Energizer. Ya saben, ya conocen al Palomino, a Tortugini, a Remy y al Kevin. Ahí está. Vamos a enfrentar al buen Brock con estos sujetines. Que creo que el único aquí que tiene una oportunidad contra Brock realmente es Tortugini. ¿No? Los demás, estoy seguro que les van a romper su madre bien feo. Pero vamos a tratar de hacerles daño, ¿no? No, Petty, nada más quiero cambiarlo. Eso. Esperemos que el buen Tortugini tenga lo que se necesita, muchachos. Soy Brock, líder del gimnasio de Plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son del tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. ¡Muy bien! Enséñame lo que vales. ¡Qué buena onda! Es muy bonachón el chip, Brock. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Sí, como que te da chancecillo, ¿no? Mira, nada más te pone dos. O sea, es un líder, te pone dos Pokémon ahí. Lo que siempre me he preguntado, muchachos, es qué tranza con los gimnasios. O sea, ya les dije... Mira, prendí pistola de agua. ¡Párale! ¡Párale! Adiós, muchacho. Sí, a ver. Los gimnasios Pokémon... O sea, es Brock, ¿no? El que lo tiene, seguramente. O sea, tiene Pokémon muy chidos y toda la onda. Y se ganó su espacio ahí, ¿no? Se ganó ese privilegio de ser el líder del gimnasio. Pero, o sea, cuando llega un güey y lo derrota, ¿qué? O sea, ¿qué nada más se queda así? ¿Manda hacer 554 medallas? ¿Las tiene ahí en una pinche caja? ¿O qué pinches demonios? La neta siempre me ha sacado de onda eso. Porque Gary, el Gary, vino supuestamente aquí. También le ganó y le dieron su pinche medallita. ¿Cómo está ese pedo? ¿Cómo aplico para ser este... ¿Cómo aplico para ser líder de gimnasio, muchachos? Yo sería un líder de gimnasio así, variado y la chingada. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo le va a Tortugini? Estamos parejos, ¿eh? Ay, güey, me va a desmadrar, ¿verdad? ¡Mójalo, Tortugini! ¡Eso es todo! Yo preparándome por años, muchachos. Y se me lo chingué con un ataque. Pero bueno, ahí está. 300... No, May, va a subir, ¿eh? Ah, no, no ha subido el nivel. Gracias. Te he subestimado, mi amigo. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca. Es lo que les digo, o sea... Acá el buen Brook las tiene ahí como que en una caja así como... Ah, por aquí debe tener alguna ahí que se vea ch... Ah, está, toma. Medalla roca. Y las manda a hacer cada pinche mes, ¿no? Cajas y cajas. Bueno, no sé cuántos entrenadores pasen por ahí. Supongo que no muchos, aunque todo el mundo tiene... O sea, todo el mundo usa Pokémons, pero pocos se dedican como profesionalmente a entrenarlos, ¿no? Pues no sé. Es un misterio. Ya después no lo resolverán. ¡Ay, 1400 varitos! Como demonios, no muchas gracias. Brock, no te hubieras molestado. Ya con la medallita bastaba. Lleva esto contigo. Obtuvo la MT-39 de manos de Brock. ¿Qué chingado será eso? ¿Está me lo dicen? Por favor. Ahí está. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon, pero solo puedes usarlo una vez. Así que elige con cuidado a qué Pokémon se la enseñas. No tiene tumba roca, su vértebra. Y bajar su... Aparte del chingadazo... ¡Gracias, señor Brock! Le bajamos la velocidad. Gracias, señor. No sé quién sea, pero ahí está. Tú también, amigo. Nos vemos en la siguiente. En el siguiente pueblito. Van a ver. Ya revisamos todo aquí. Ya vimos qué tranza. Ya fuimos para allá. Ya entramos al museo. Necesitamos el corte para regresar a esta onda. Así que a lo que nos truje. Vamos a... Vamos a acomodarle los pipis a nuestros Pokémon. Y ya, ¿no? Ya. Ahí le echamos. Eso. Y entonces, ya nos vamos a dirigir a la siguiente ciudad, al parecer. Bueno, al menos al siguiente camino. Que la verdad no sé cuál es. Si en algún punto he jugado el juego. He tenido la dicha de jugarlo. Pero siempre lo he abandonado. Muchísimas gracias. ¿Para qué les miento? Va a llegar un punto en el que no voy a saber ni madres. Pero bueno. Yo era más... Creo que el que más jugué en... En la infancia. Habrá sido el azul, muchachos. Yo creo que el azul, sí. Es el que más le vicié. Todavía en el Game Boy Color. Imagínate. Puta madre. Este es Game Boy Advance. Ya está viejo. Ahora hay que ver el pinche Game Boy Color. ¿Qué onda contigo, canal? Hola, Chad. Menos mal que te pillo. Soy ayudante del profesor. Sí, sí me acuerdo. Fuiste el que me corregiste de que era profesor. Me ha pedido que te diera una cosa. Aquí tienes. Recibió los deportivos. ¡Ay! Ahora vamos a poder correr, muchachos. ¿Cómo no? Y nada más. Para correr pulsa el botón B. Pero solo donde haya sitio. Bueno, tengo que volver al laboratorio. Oye, qué bueno que te tomaste esta molestia, muchachos. Muchas gracias. Te hubiera dado una propina, un cambio o algo así. Vienen con una notita. Chad, cielo. Aquí tienes un par de deportivas adorable, valiente. Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyar. Es lo que te digo que es... Mira, lo mandó la mamá. ¿Pero por qué tuvo que mandar a su ayudante de Oak? ¿Saben? Ay, cabrón. Aquí hay algo que... Eso reenforza la teoría de que Oak se andaba refinando a la mamá de Red o de Ash en el anime también. Pero no nos vamos a meter en esos temas, muchachos. Vamos a pelear contra chica Lucrecia. Dudo que se ame Lucrecia, pero hace su nombre artístico, ¿no? ¡Pichi! ¡P! Te voy a mandar a mi buen palomino, pero nada. Vamos a darle chance a Tortugini. Que viene calientito después de los chingados que se aventó. Me encanta con ese pistola de agua y sale una pinche burbujita. Y yo... Pero totalmente crítica. Es pinche ataque, muchachos. ¿Cómo chingados? No. Uno quejándose, pero ahí está. Vamos a subir un chingo. Vamos a cambiar. Vamos a traer a Energizer. Para que nos tire paro aquí. Mira, es otro Pichi. Aquí es como que el lugar donde... Bueno, es que todavía no tienen muy buenos Pokémon, ¿no? Yo a Energizer me lo encontré, pero de pura calabaza, muchachos. La verdad. ¿Para qué les miento? Pero bueno, ahí está, ahí está. Y no sé... A lo mejor una de esas no lo llevamos hasta el final, ¿eh? No quién sabe. Vamos a ver. ¿Quién es tan bueno? Pues yo digo que evolucionadito. Como que Pikachu es muy bonito y lo que quieran. Pero, o sea, Raichu tiene power. Aparte sigue estando así como... Como... Como así bonito. Pero ya, ya se ven más powers que Pikachu. Pero seguirá siendo nuestro Energizer. ¿Cómo demonios? No. Ay, güey. Subió muy poquito. Pensé que ya... A partir de ahora vamos a empezar a subir bien pinche chiquito, ¿no? A ver. Eres de lo que no hay. No te entendí, Lucrecia. Sé más específica, por favor. A ver por acá que hay. Vale, madre. Me hicieron perder mi tiempo. ¿Por qué ponen un camino ahí, demonios? Vertebra. Aquí va a estar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver a quién queremos subir. Tortugini ya es 15. Anda, la osa. Ya dejó atrás a Palomino y a Energizer. Incluso a Remy tiene 12, muchachos. Vamos a subir a Energizer porque quiero un Raichu, muchachos. ¿Ustedes conocen a Raichu? Si no lo conocen, lo conocerán. Es muy buena onda. Tú lo ves y dices... Nada manches. Nada manches. Quiero un Raichu también. Pero pues todo el mundo vive enamorado de Pikachu. Porque es muy, muy este... ¿Cómo le dices? ¿Cómo es esa pinche palabra japonesa? Bueno, es tiernito, vaya. ¡Ale, Pikachu! Bueno, Energizer. Revientalo. A lo mejor un golpecillo rápido. Dale. Eso. Eso es todo. Aguanta, aguanta. No, sí dale un buen llegue eléctrico. ¡Ale! ¡Uy, güey! Yo pensé que me lo iba a chingar. Oye, está fuerte este cabrón, ¿eh? Está fuerte el buen Carter P. Ya, ya está, ya está. Ya se fue. Se fue con papá Dios, muchachos. Aquí crecemos al pinche Energizer Sin Pex. ¡Ay, güey! Este güey me va a pinches... Sí, sí, sí. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. No quiero irme con nadie envenenado. No quiero irme con problemas. Quiero irme tranquilo. Quiero llegar a mi destino. Y ser el mejor, mejor que nadie más. Pero ahí está Palomino. Whittle. Sí, qué buena onda que me avisó. Porque si no, me hubiera envenenado el cabrón. Venga, Palomino. Destruyelo. Destruyelo. ¡Uy, hijo de tu madre! Nada más me envenenas con ese... Nada más me envenenas con ese pinche... ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ya, ve tal demonio! ¡Vete al demonio! Que lo vaya a encontrar allá por el bosque. Va a salir volando ese pinche Whittle. ¡Claro que es eficaz, mi amigo! Pues, ¿con quién crees que te estás enfrentando, carambolas? ¿Ah, todavía sigue? No me di cuenta que tenía tres. ¿O tiene más? Ah, no, pendejo. Puede seguir Palomino. ¿Quién más? Ah, que aterpi. Ya, ya es el tercero y ya. Está, vámonos, vámonos. Fíjense que ahorita todavía siento esa confianza de que va iniciando el juego, ¿eh? Esa confianza de que ahorita nadie me puede matar porque el mismo juego no te permite perder tan asquerosamente, ¿sabes? A menos de que llegues aquí con todos en nivel 2. Que está cabrón porque tuviste que haber vencido a Brock con Pokémon en nivel 5, 9 o algo así, ¿sabes? Se dieron cuenta que el Onix de Brock fue en nivel 14. O sea, el güey está pesado, está pesado. Sí le jugamos bien, la neta. Afortunadamente nos trajimos a Tortugini porque sin él hubiera estado cabronsísimo siquiera pensar en ganarle a Brock. Pues entramos a Charmander, por ejemplo. La piedra no es buena contra el fuego, ¿sí? Creo que no. Tierra no, definitivamente. La piedra no tengo ni idea. Pero ahí está. Vencemos a Cornelio. ¿Qué pasó, Cornelio? Tanto pinche tiempo sin verte. Estaba tan entrado en la plática que no sabía que eras tú, muchachos. Déjame colarme por acá atrás. Ay, güey, son dos o tres. ¡Ah, hija de tu madre! ¡Te la sabes! Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Pues sí, me andaba escabullendo de esos dos cabrones y me atoraste bien feo. ¿Eres gemela de Lucrecia, acaso? ¡Ah, chica Susana! ¿No con esa Lucrecia está igualita a ti? A ver, ¿qué traes? Un ratatademones. Energizer. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ver qué tanto aguantas la electricidad. ¡Electricidad! ¡Hijo de madre! Pues sí la aguantó bien, ¿eh? A ver si con otro chingadazo ya aflojas un poquito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Muéranse rápido! Este güey que me está bajando defensa. ¡Ah, sí! Quiere derrotarme con un solo chingadazo. ¿Pero qué crees? ¡Oh! No te vamos a dar ese gustazo, muchacho. ¿Cómo demonios, Neo? ¿Ya estamos? 121, te digo. Y vamos a subir a... Ya subimos a Palomino, creo, ¿no? A nivel 13, creo que sí. No, sigue con él, sigue con él. ¿Quién eres? ¿Otro Rattata? ¡Ah, no! ¡Nidoran! ¡Oh! ¡Ese está bajo bueno! ¡Nidoran femenino! Al menos ahí dice. ¡Ay, cabrón! ¿Y este cómo? Vamos a tratar de paralizarlo, chingos humanos. ¡Vale! ¡Ándele! ¡Paralization! Quizás no se mueva. A lo mejor se te va a pegar. ¡Ah! Este güey me quiere... bajar la defensa hasta que... Un pinche estornudo me mate, cabrón. ¡No manches! Este güey Nidoran que es veneno, ¿no? Es puro veneno el cabrón. ¡Ah, caray! ¿Por qué me...? ¡Ah, vete al demonio! A ver, vamos a meter a Torchukini. ¿Qué pedo? Pero si ni siquiera lo toqué. ¿Por qué? No, pero no me envenenó ni nada, ¿va? Pues no sé, pero me bajó un buen de... De... De vidita. Torchukini, ¿qué tiene que hacer? Pues aventarle agua. Obviamente. Yo creo que con eso se va el demonio. ¡No! ¡Wey! ¡Pero si estás paralizado, mijo! ¡Debes de morir! ¡Burbojas, burbojas! ¡Burbojas, como mamá! Debes de estar así como engarrotado, mi chavo. ¿Cómo que de repente atacas? ¡Oh, me sorprendió, eh! Me sorprendió que esta chica trajera su... Su Nidoran. ¡Yes! ¡Adiós, Susana! ¡Se amable! ¡Oh, pues dije adiós, Susana, demonios! Ahora resulta... ¡Demonios! Ahora voy a pelear con este güey nada más de pinche coraje. ¡Hola! ¡Me gustan los pantalones cortos! ¡Bien por ti, mi amigo! ¡Son muy cómodos! ¡Perfecto! ¿Y yo quién chingazo soy para contradecir eso? Puedes ponértelos cuando pinches quieras. Cuando hace calor, frío, lo que quieras, mi chavo. Pinche Ben. Trae dos ratatas, seguramente. A ver. ¡Demonios! Es que... Pinche Energizer... Este carnal del Nidoran le bajó bastante, eh. Oye, su ratata está a Powers. Bueno, para esta instancia, ¿verdad? Y después diré... No, es un ratata que chingazo. ¿Habrá alguien que se haya rifado con un ratata hasta el final? O sea, que haya agarrado así a ratatas. Venga, lo evoluciono incluso a Raticate. Y me lo llevo, chingazo, madre. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No me mates a Energizer, por favor! Energizer es... Es mi vida, prácticamente. ¡Regresa aquí, Energizer! Gracias. Palomino, haz lo tuyo, mi amigo. Haz lo tuyo. Do your thing. Chíngatelo. Mándalo, chingazo a mi pinche ratita. ¡Ah, la madre! Aguanta. Aguantan todos mis ataques. Aquí ya empiezo... Ya empiezo a ver... Cierta... Cierta resistencia, eh. De parte de los... ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Por qué bajas tanto, güey? ¡Hijo de tu pinche... ¡Hijo de tu madre! Energizer es vientos. Sí, lo salvé. ¡Vientos, subió a 13! Venga, Palomino. Te estás muriendo. ¡Ah, andan venenosos! Sí, hay que cambiar, porque estamos muriendo bien asquerosos. Vértebra. Venga, Tortugini. Haz lo tuyo. Porque sí. Si nos llegan a chingar... O sea, si me llegan a chingar Tortugini, vamos de regreso al pueblo, eh. Igens. ¡Ah, caray! Me intimidó bien asqueroso que se me bajó el ataque. Vamos a refugiarnos tantito. Subimos nuestra defensa. Y... A ver qué chingados, ¿no? Este chingado con sus picotazos venenosos. A ver, ¿agua? ¿Agua será efectivo contra... ¿Contra el veneno? Creo que sí, ¿no? Primero que te dicen cuando te andas en veneno. Toma agua. No, no. No es cierto. O ya ando aconsejando mal. ¿Quién sabe, muchachos? No tomen agua por si acaso. Bueno, en un... En una situación normal, sí tomen agua. Tomen mucha agua. Muy buena. Pistola de agua, Tortugini. Acábalo y vámonos a casa. Claro que che. Yes. Bueno, no a casa. Vamos al centro Pokémon. Porque nuestros pipis andan bajos. Sí nos costó trabajo, ¿eh? ¿Cuánto traes, mijo? No me lo puedo creer. 176. No me puedo creer que tú tengas 176 varos y que me los hayas dado. ¡Corre! ¡Corre! Vamos a restaurar nuestros pipis, muchachos. Y ya le continuamos. Porque no, manch. Qué pinche feo está esto, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Nos topamos con una chica que me dice... ¡Ey! ¿Por qué nos has tocado? Yo ni la conozco, muchachos. Pero, pues, bueno. Vamos a con Jigglypuff y se ve muy bonito. Vamos a atacarlo con nuestro Energizer. ¿Cómo demonios? No, paralízalo antes de que cante y nos mande al demonio, muchachos. No te muevas, por favor, Jigglypuff. No te muevas. Destruyó de tu madre. No, espérame, espérame. ¿Se vieron cómo se encabronó ese bicho? No, no, no. No, no, no. Un patrueno, chico. Un patrueno. Toda la electricidad es buena. ¿Cómo demonios? No. ¡Ey! Pero, pues... ¡Oh, shit! Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar tardado, más bien, porque también se rifa con sus defensas y cada vez le bajamos menos. ¡Ah, por fin! Hasta que te me paralizas, demonios. Ataque rápido. Impactrueno. Ataque... ¡Ey! ¡Impactrueno! ¡Pikachu! Más bien. Energizer. ¡Ataque trueno! Digo, ¡impactrueno! ¡Oh, no, chico! O sea, que attacktrueno. Impactrueno. Desmádralo. Desmádralo de una vez. ¡Sí! Demonios. Demonios. Ese Jigglypuffo no lo podría poner difícil, ¿eh? Y vientos. ¡Ah! Demonios. Poquitos. Estuvimos cerca. Chica Roberta. ¿Eso es todo? Pues... Pues sí. Son los únicos Pokémon que traías. Creo que así funcionan las cosas, ¿eh? O sea, yo te madreo y ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Vamos a ver qué demonios hay por aquí. Ya le avanzamos un poquito. Y ahí llegamos a otro pinche pueblito. ¡Qué tranza, amigo! ¡Qué tranza! ¡Uf! Voy a descansar. ¡Uf! Ese túnel celeste es agotador. Verte, pero ahí llegamos al túnel este. Vamos a ver qué encontramos aquí, muchachos. Con suerte encontramos a alguien. Alguien Powers, ¿no? Bien, entonces otro palomino. ¡No, mi chavo! ¡Palominos! Ya tengo solo uno. Y ese lo son. Ya vieron que es medio Rockstar. Así que mejor lo dejamos en paz. Y buscamos otra cosa. Otro bueno, otro bueno. ¡Ah, mira! Nunca en la historia de la vida he entrenado a un Fearrow. O sea, un Spearrow sí lo he traído nada más ahí para ver qué onda. Pero para un Fearrow estaría bueno, ¿no? Pero es que eres normal, volador normal, o no me acuerdo. Aguas, aguas, porque luego suelta como 15, ¿no? Espera, vamos a atraparlo de una vez. ¡Qué demonios! Para eso vinimos, ¿no? A atraparlos ya. ¡A todos! Ven, Spearrow, no hagas desmadres, Spearrow. Vente así, tranquilito. Leve. Sé parte de la familia. ¡Eso! ¡Eso! Sabes que vas a vivir en una computadora, ¿verdad? Porque ahorita ya no tengo espacio para los demás. Pero no sé, en algún punto yo creo que sí vamos a llevarnos. ¿Quieres poner un Moth Spearrow? ¡Claro! Vamos a llamarlo... A... Periquivirips. No creo que quepa todo eso, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Periquivirip. Periquivirip. Y va a quedar. Periquivirip. ¿Cómo no? Periquivirip. ¿Que no es un perico? Pero bueno, pues... Él sabe, él sabe. ¡Ah! No sabe Periquivirip. Periquivirip. A ver si escuchó mamones. Venga. Pues ahí está. Ahí está. ¡Oh, demonios! Ya que me quería ir, ahora sí. Otro no. Ya acabo de llevarme a Periquivirip. Tú ya no tienes cabida, muchachos. Tú ya no tienes cabida. Déjame escapar. Gracias. Gracias, gracias. Aquí hay Nidorans, ¿no? Me encantaría un Nidoran. Ya sea del que sea, pero... Pero que esté Powers. Eso es la única... ¡Mira! ¡Casual pinchesmente! A ver, venga. Tenemos que atraparlo. Paralízalo. Energizer. ¡Onda trueno! ¡Ya! Arraes. Arraes. Recuerdo que si a este güey le pegas... Creo... Que... ¡Ay, cabrón! Se me quedó viendo feo. Te... Te... O sea, si tú le pegas así, valiendo madre... Te envenena, creo. Así es que vamos a mandar... A alguien... Pues que ande y que aguante el veneno, ¿no? No sé qué tal le vaya... Al... Al... Buen... Remy. Pero pues bueno, ojalá no mueras, mi chavo. Remy, estoy contigo. Que seguramente él será tu reemplazo en el caso de que... De que lo atrapemos, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Por poquito! ¡Ay, cabrón! Ahí está. Vámonos, vámonos. Tenemos todas las de ganar, ¿eh? ¡Tenemos todas las de ganar! ¡Ándalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! 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 Los nervios. ¡Sí! A ese güey no lo vamos a ayudar y lo vamos a entrenar, muchachos. Van a ver. Van a ver. Para la próxima que lo vean, va a ser un... Un chetorote, chingado. Nidoran, masculino. Pokémon Pin Veneno. ¿Ya vieron? Ya no leí lo de abajo, pero... ¡Claro que le ponemos un mote! Si no, ¿cómo chingos serían nuestros Pokémon? Vamos a llamarlo... Ah... Benenín. Ben... Benedicto. Sí, cómo no. Benedicto. Benedicto. Ese sí le cabe, cabrón. Benedicto. A ver. ¿Dónde está el de masculino? Creo que ya lo pasé. Ahí está. Para que no se... Para que se acuerde, ¿no? Ahí está. Benedicto masculino. ¡Mira nada más! ¡Qué buen nombre! ¡Demonios, muchachos! Nos encontramos un buen Pac-Man. ¿Qué está aquí? ¿Ya está el túnel este? A ver. ¿Tú qué tránsito? ¿Me vas a... No me vas a retar, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Anda! La medalla roca. Te la ha dado Brock, ¿no? Brock es, además de fuerte, es guay. ¡Ay, es que onda! Todos los respetan y lo admiran mucho. Yo quiero ser líder de gimnasio como él. Pues fórmate, mi amigo. Porque habemos muchos preguntando las bases para poder ser líderes. ¡Ah, qué bueno aquí nos vemos! Estropecé con un Pokémon rocoso. ¡Geodude! Es uno que vamos a ver durante toda la pinche serie. Vamos a ver a Geodude y a Subatz como el demonio, muchachos. Como el demonio. Sí, por favor, enfermera Joey se llamaba, creo. Sí, 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 sí. Cure a mis Pokémon. Déjale sus pipis relucientes. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Gracias, 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 gracias. Ya me voy. Ahorita platico con ustedes, muchachos. Nada más vamos a ver cómo está la cuevita esta. ¡Ah, caray! El monte Luna o algo así. Ya nada más. Vamos a agarrar el primer Subat de la tarde, muchachos. Y aquí vamos a dejar este capítulo. ¿Cómo ven? ¿El primer Subat de la tarde ya salió? ¿A poco? ¡Claro que sí! El primero. Bueno, pues es bastante bueno. Vamos a ver si nos podemos llevar un Subatzillo pillo. Y así sí. Pues ya, muchachos. Aquí estaremos despidiendo este capítulo. Vamos a dar un toquecillo. Un toquecillo salvaje. ¡No me esté chupando nada! ¡Ay, cabrón! ¿Cuánto es? Ah, bueno, no fue mucho. No fue mucho. Creo que lo voy a chiquitear, ¿no? Lo chiquiteo porque si no lo mato. Porque creo que es un buen nivel, ¿no? Que tenga nivel 8. ¡Ah, cabrón! Sí me impresionó. ¡Yay! Lo paralizamos. Lo paralizamos con la electricidad estática de Energizer. Ahí viene la pokebola. Ahí viene la pokebola. Un besito a la pokebola. Ahí te va. Cáele, cáele, cáele. No te pongas, nena. No te pongas. Ahí está, muchachos. Sí, con esto cerramos este capítulo. Llegamos al Monte Moon. Ya vamos bastante avanzados. Ya tenemos la medalla roca. Ya la guardamos acá, chingón. Vamos a llamarle... Híjole, este tiene un nombre bastante. Le vamos a llamar... Coronín. El... El causante de todo este desmadre que estamos viviendo, muchachos. Ahí está. Ahí está. No me toquen a Coronín, muchachos. Y aquí dejamos este capítulo. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. ¿Ya vieron? Hay muchas series ahí tenemos en el canal. Les agradecería mucho que se dieran una vuelta y qué onda. Yo regresaré en unos días con esta serie de Pokémon Rojo Fuego. A la cual la llevamos bastante bien, bastante. Pero antes de que nos veamos en el próximo video, pues vamos a entrenar un poquito con los nuevos Paquemans. Que queremos tener el mejor equipo. Porque ya saben, como dice la canción, atrápalos ya a todos. Y... Pues sí, ya tendremos a todos. Yo soy Chad, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.